¿Qué es la perspectiva nueva que creé? ¿Qué es la perspectiva nueva que crea? ¿Qué es la perspectiva? ¿Qué es la perspectiva nueva que crece? con el concepto de poder conectar puntos que forman un todo. Hay una estética que parece con el grabado, con la grabura, pero no es grabura. Es un diseño muy complejo y que da básicamente una noción de positivo y negativo y negativo y positivo que se intercalen entre ellos y crean un efecto óptico diferente cuando está de longe, cuando está de perto. Todo lo que hago está atravesado por una procura mucho más funda, que es la procura de un lenguaje universal. Todo artista yo que procura encontrar una lengua en la que ni precisa hablar y cualquiera de cualquier lugar, de cualquier situación, de cualquier clase social, de cualquier modo, va a entender y va a encontrar un reconforto en ese espelho. Las lámparas son una grande colección feita en distintos tempos. Tengo algunas que son feitas de papel. Otras son... Yo soy apaixonada por las antigüedades. Soy una buena restauradora, entonces compro antigüedades. Desmonto las lámparas, las lijo, las pinto, las restauro todas. Y luego les creo piezas nuevas. Cada objeto, cada elemento que compone esa lámpara es de distintas partes del mundo. Así, yo siento que mi formación es algo que no va a estar nunca acabado. Y de algún modo, cada viaje me es contacto con realidades nuevas, contacto con experiencias estéticas diferentes. Gosto de ver las obras de artistas bombs de cada ciudad en Le Pau.